Los niños de San Juan de la Magona han podido celebrar en un proyecto interesantísimo porque miles acudieron al encuentro denominado Yo le sirvo a mi pueblo, organizado por el ayuntamiento. Miguel Ángel Gerardo, no se amplía de qué se trata. La alcaldesa Janoy Sánchez encabezó el encuentro infantil en donde los niños recibieron golosinas y decenas de bicicletas mediante concurso. Y ya tenemos 12 años haciéndolo. Y es muy importante porque me encanta darle cariño a los niños. Los niños, todo. El ser humano necesita cariño. Y los empresarios de San Juan y muchos de Santo Domingo nos colaboran para que cada año esta actividad se haga. Los infantes disfrutaron de un show artístico y de payasos. Además de una cena, al caer la tarde, se les brindó a través de los comedores económicos, cortesía de Nicolás Calderón. Gracias a los comedores económicos, gracias a todos los empresarios y empresarias de esta ciudad que nos colaboran y que al equipo del ayuntamiento, al cuerpo de regidores, cada año lo hacemos mejor y con más corazón. El evento Yo le sirvo a mi pueblo, organizado cada año por la Alcaldía Municipal, en beneficio de los niños de los barrios populares de San Juan de la Maguana, esta vez sobrepasó todas las expectativas, esperada por sus organizadores, por la inmensa cantidad de infantes que acudieron. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.